Mi nombre es Leidy Beltrán, yo vengo de la tierra de las muchas aguas del departamento de Guainía y me encantaría ser la nueva capitana del mar porque considero que tengo todas las aptitudes y actitudes necesarias para hacerlo. Muchas gracias. Bien, ¿y qué similitud encuentras entre un río y el mar? Bueno, son bien distintos, ¿no? Allá también se puede practicar deportes náuticos y yo estuve practicando el esquí allá, pero es súper diferente porque las olas aquí pegan durísimo, pues el agua es distinta, los animales, los pescados, allá hay mucha, la economía se maneja en la pesca, mucho, y pues los pescados son totalmente, digamos, allá hay pirañas, los delfines rosados, son otro tipo de peces los que se ven, es bien diferente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!